Seguimos hablando del caso del general Manuel Antonio Noriega, pues Yareli Sureña está con el abogado Ezra Ángel. Vamos contigo Yare. Así es, buenas tardes. En este momento nos encontramos con el abogado Ezra Ángel, defensa del exgeneral Manuel Antonio Noriega. Licenciado, bienvenido a las cámaras de Next Noticias para que nos profundice un poco en cuanto a esta decisión de la sala penal en cuanto a ese arresto domiciliario del exgeneral Manuel Antonio Noriega. ¿Esta es una decisión definitiva o es provisional? Muchas gracias. Bueno, el fallo es provisional. Se trata de un depósito domiciliario de manera provisional, preoperatorio, para someterlo a la cirugía que estaba planificada y posterior a eso dependerá entonces de los médicos tratantes determinar si la medida se mantiene o si se le da de alta hacia el centro penitenciario de Renacer o hacia su domicilio. Se habla, licenciado, de tres semanas. ¿Esto es correcto o esto es un término que deben definir las autoridades médicas? La sala lo que manifestó es que el periodo preoperatorio para la limpieza pulmonar que él requiere debe ser de tres semanas como mínimo, previo a la operación. Y estipula un término de hasta dos meses para que se realice la operación. ¿Este sería entonces un procedimiento vía pulmonar, no así como se había mencionado que se debía también al tumor que se había detectado hace unos días atrás? No, se trata de una intervención quirúrgica para remover el meningioma en el que tiene en el cerebro. Sin embargo, por lo avanzado de su edad y las patologías crónicas adicionales que él sufre, requieren de que él esté estable pulmonarmente para soportar la operación. ¿Ya en estos momentos el general se encuentra en alguna residencia, en su residencia, en alguna residencia de sus hijas? ¿O cuál es el proceso para que nos explique básicamente luego de la decisión de la sala penal? No, él se encuentra actualmente en el Centro Penitenciario de Renacer. Estamos ahora mismo esperando que el Segundo Tribunal Superior de Justicia admita los oficios correspondientes a las autoridades para realizar el traslado. En este caso, licenciado, mucho se habla de la condición del estado de salud, también la edad avanzada del exgeneral Manuel Antonio Noriega. Para que nos cuente un poquito, ¿cómo está ese estado de salud del señor Noriega en estos momentos? Bueno, es bastante delicada. Se trata de enfermedades, como le dije anteriormente, enfermedades crónicas. Un tumor cerebral para una persona de 80 años que ha sufrido ya tres accidentes cerebrales es algo bastante delicado, adicional de las otras patologías que sufre. Ahora bien, luego de este procedimiento quirúrgico, ¿habría la posibilidad de que el señor Noriega permaneciera en el resto domiciliario o cuál sería entonces el proceso? Nosotros confiamos en que sea así. Los magistrados de la Sala Segunda han sido bastante precavidos en dar esa facultad o esa determinación que la tomen los médicos tratantes. Los médicos tratantes y el Instituto de Medicina Legal en su momento lo evaluarán una vez culmine la cirugía y determinarán si él regresa al Centro Penitenciario de Renacer o se traslada a su domicilio. Hasta actualmente, las recomendaciones que ya han dado los médicos del Instituto de Medicina Legal, como los médicos del Santo Tomás, han sido de que él no debe estar recluido en el Centro Penitenciario de Renacer bajo las condiciones en las que se encuentra, independientemente del tumor cerebral que tiene. Usted me dice que él en estos momentos se encuentra en el Renacer. ¿Para cuándo entonces podría estar en su casa? ¿Antes de la intervención debería estar o ya sería después? Él debe estar. El propósito del cuidado prequirúrgico es precisamente estabilizarle los pulmones y para eso requiere por lo menos tres semanas previas a la operación. Ok. Licenciado, en este tiempo que él estaría en su casa, ¿va a tener vigilancia toda vez de que fuera hay muchas personas que podrían tener el interés de hacerle daño al señor Noriega? ¿Él va a estar vigilado mientras esté en este arresto domiciliario? Entendemos que en el fallo de la Sala Segunda de lo Penal, la Corte, en su fallo, estipula que la Policía Nacional debe tener todos los cuidados para la custodia de él. En este caso, ¿ustedes como defensa legal van a insistir en ese arresto domiciliario, toda vez como usted lo ha mencionado, su estado de salud, su avanzada edad? ¿Ustedes van a insistir para que eso se concrete, se lleve a cabo tal como lo han solicitado sus familiares dentro de todos estos años? Nosotros como abogados velaremos porque se respeten los derechos de Manuel Antonio Noriega e interpondremos los recursos necesarios para dicho fin. Sin embargo, ya los médicos tratantes y ya los médicos del Instituto de Medicina Legal han manifestado de que él no debe estar recluido en un centro penitenciario y de que debe estar en un depósito domiciliario de manera permanente. Licenciado, hay un tema que también han solicitado muchos los familiares de estas personas desaparecidas en el tiempo de la dictadura y es que si el señor Noriega se acogiese a un arresto domiciliario, tendría la obligación más bien de colaborar con la justicia, de brindar algún tipo de información en los casos que se le señalan. Usted como su defensa legal, ¿ha conversado esto con el señor Noriega? ¿Hay esta posibilidad? Bueno, esa no fue una de las condiciones que puso el segundo tribunal, perdón, la sala segunda de lo penal para otorgar la medida. Sin embargo, Manuel Antonio Noriega en todo momento le fue negado su derecho, le fue negado su derecho a ser escuchado en un juicio. Él fue condenado en el proceso del doctor Hugo Espadafora Franco sin el derecho de rendir la declaración. Él fue condenado en el caso de la masacre de Albrook y en el caso del doctor, del mayor Giroldi, Moisés Giroldi, sin derecho a ser escuchado. O sea, él no se le dio la oportunidad de rendir una declaración indagatoria. Las autoridades de Panamá sabían en dónde estaba él. Fue notificado, sin embargo, no le mandaron un funcionario de instrucción para que le tomara su indagatoria y de que él tenga su derecho a hacer sus descargos. Entonces, en estos momentos, bajo la situación de salud que él se encuentra, pedirle a él de que él dé estas declaraciones, me parece que no es el momento. Y como siempre lo he manifestado, cuando se den las condiciones de salud y de seguridad para el general Noriega, estoy seguro de que él dará las declaraciones que correspondan. Iniciado, una pregunta que tengo que hacerle. Por las redes sociales se habla mucho de que esta medida que dicta la sala penal tendría que ver de alguna forma también con la llegada de la ministra de Gobierno, María Luisa Romero, de que ella tiene un nexo con, en este caso, un nexo porque es cuñada de una de las hijas del señor Noriega. ¿Usted cómo reacciona ante este caso? Se habla de que esta es una decisión política también. Mira, yo conozco la relación que existe, sin embargo, como abogado de Manuel Antonio Noriega, en mi vida he visto a la ministra María Luisa Romero, no la conozco, no sé quién es, nunca he hablado con ella. Por el contrario, siempre hemos tenido que remitir nuestras comunicaciones a otros funcionarios porque ella siempre se ha declarado impedida de conocer sobre el caso de Manuel Antonio Noriega. ¿Ustedes como defensa legal podrían llevar o han llevado este caso ya a la esfera internacional? ¿Podrían también presentar otros recursos ante las instancias internacionales? Actualmente a él le interesa estar en su casa con sus hijas, con sus nietos, y pienso de que es lo que los magistrados de la Corte y del órgano judicial ya le han concedido. Se va a someter a una operación quirúrgica en estos momentos. No vemos necesidad de acudir a las autoridades internacionales a menos que se le violen los derechos en Panamá, que no es el caso en estos momentos. Agradecemos entonces al licenciado Ángel por estas declaraciones a Next Noticias, aclarando un poco esta medida y dándonos a conocer de que es un arresto provisional por parte entonces que se le dicta al señor Noriega, quien ya está recluido en el Centro Renacer desde el año 2011, porque no está condena y ahora entonces dependerá de estos estudios médicos, esta intervención quirúrgica, si él regresa o no al Renacer, ¿cierto, licenciado? Así es. Agradecemos entonces al licenciado, muchísimas gracias, buenas tardes. Con este informe regresamos allá a los estudios principales, compañeras.